PERO YO CREO QUE ESO DE QUE SI LLEGAMOS EN BUENO MOMENTO USTEDES HAN SIDO LO QUE HAN CREADO POLÉMICA POR NO HABER GANADO EN LOS ÚLTIMOS PARTIDOS PERO TAMBIÉN VENÍAMOS DE JUGAR UNA FINAL QUE NO ES FÁCIL VOLVER A RECONECTARTE PERO HOY SABEMOS QUE ES UNA LIGUILLA TENEMOS TODAS LAS POSIBLEDADES IGUAL QUE LOS 8 QUE ESTAMOS CALIFICADOS Y QUE NOSOTROS MI EQUIPO ESTABA PARA PELEAR. NOSOTROS TAMBIÉN LA TUVIMOS Y NUNCA CACAREAMOS QUE ESTÁBAMOS TAN BIEN. YO CREO QUE HOY SIMPLEMENTE EN UNA LIGUILLA TODO CAMBIA Y TU MEJOR QUE NANÍ LO SABE Y ASÍ MISMO TIGERES QUE CALIFICAN LA ÚLTIMA JORNADA TIENE POSIBLEDADES DE REFRENDAR SU CAMPEONATO. TAMBIÉN TENEMOS EN FRENTE UN BUEN RIVAL QUE JUGA BIEN AL FÚTBOL Y LO ÚNICO QUE SI TE PUEDO ASEGURAR QUE ESTE EQUIPO HA SABIDO MANEJAR LA PRESIÓN TANTO FUERA DE CASA COMO DENTRO DE CASA Y VAMOS A LUCHAR POR SAJAR UN BUEN RESULTADO.